¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial Y en esta ocasión tenemos un juego nuevo de Roblox para el canal Antes de comenzar te invito a que te suscribes, a que actives tu campanita de notificaciones Y bueno, el juego se llama Zombies Frontlines en español, por suerte está en español Pero bueno, este juego está muy padre, es obviamente de disparos, un RPG Pues bueno, este juego es obviamente de tratar de atacar a tu oponente En este caso me tocó jugar con Testar, con Mago Pierrot, con Carlos De verdad está súper entretenido y sin más que decir, los dejo con este video de Frontline Front, 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 Frontlines, qué raro nombre No, perdón, Frontlines, Frontlines, eso, Frontlines, Frontlines Bueno, los dejo con este video Vale, entra, entra, sale, ya estamos en el mapa, es hora de atacarse Vámonos, tenemos que buscarlos Va a llegar a, va a llegar a dar la partida No puedo, no puedo ¿Cuál no puedes? Equiposo No puedo ponerlo en primera persona Ah no, en este juego no se puede en primera persona Vale, vale, vamos a subir un poquito el volumen Creo que, ah, sí, ahí está, sale Vale, 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 tienes mira y todo eso, sí Número 4, aquí veo alguien, veo alguien ahí, ¿quién es? ¿quién es? Le di, oh, 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 a quién le di, a quién le di, a quién le di, a quién le di, a mí, a mí, a mí, a mí Pero me maté a alguien, yo Cuidado porque también hay zombies acá, eh Hay zombies acá Bueno, acabamos de ingresar a este nuevo juego que es... ¡Wow, un zombie! ¡Un zombie! Vale, con Chief corren, con Chief corren Vale, 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 vamos a buscar, ya, ya lo vi, ya lo vi ¡Mío! ¡Woohoo! Acabamos de ingresar a este nuevo juego Me voy a dar, jefe Bájenle un poquito las gráficas Sale, sale Pues estamos campeando, eh, estamos como viles camperos aquí Pero bueno, vamos a... ¿Cómo estoy en gráficas? En cerca, a ver, sale, ya lo di, ya le di otra vez ¡Woohoo! Ya le di, a quién le estoy dando A Dodger A Dodger le estoy dando, pero es bien cañón, eh Oh, dos zombies Uno Dos, listo, acabados ¡Ay, qué pasó, qué pasó! ¿Quién me dio? Vale, vale Ahí hay una acá, ahí hay una acá, ahí hay alguien acá Voy a agarrar este... Escopeta, 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 escopeta Yo traigo, traigo pues el escopeta Uy, 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 tengo a Carlos, tengo a Carlos, tengo a Carlos No, no le di Que escopeta siempre funciona de cerca, nunca de lejos ¿Dónde andas? Te estoy buscando, te estoy buscando Dos, por dos, por dos, por dos ¿Dónde está? No está, no veo a Carlos, no veo a Carlos ¡Yuuu! Zombie Vale, vale, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos cazando a Carlos, eh, pero no lo encuentro Voy a ir por arriba Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Lo están matando, o sea, ni siquiera puedo... ¡No! ¡No! Sale, lo tengo abajo, lo tengo acá, lo tengo aquí, al lado, al lado, al lado Aquí lo tengo, 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 ahí está, ahí está, ahí está Yo le bajé Eres mío, eres mío, eres mío ¡Carga, carga! Sí, yo le estaba disparando ¡No! Otra vez Necesito, este, poner más rápido la mira, a ver, voy a ver la mira Configuraciones Eh, voy a bajarle las gráficas para que me vaya más rápido No importa que le baje mucho, pero sensibilidad del... Ahí está, me va mejor, me va mucho mejor Sale Ok Sí, sale Ah, ya casi tenía a Carlos Tranquilo, 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 tranquilo Vale, vale, vamos por él, vamos por él Muerto Vamos, 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 vamos Lo voy a cazar por aquí arriba, por aquí arriba lo voy a cazar Tengo mago Ah, tengo mago, tengo mago, tengo mago, tengo mago, ya lo vi, ya vi mago No, ¿quién me dio? ¿Quién me dio? Si les bajan las gráficas, la gráfica les va a ir a como a 60 FPS Ah, me mataron Ah ¿Dónde anda? Somos azules, no tenemos que matar No A nadie, a nadie, yo sigo vivo Parecía que me ibas a matar, pero todavía no Muertes Rayos, aquí veo a alguien, aquí veo a alguien Ahí está Dale, 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 dale Miren, aquí tengo acá Aquí tengo alguien, aquí tengo alguien No sé quién tengo, pero tengo alguien ahí Tengo alguien ahí No Me dio, ah, me dio doy Rayos Vamos a asomarnos, vamos a asomarnos Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no le doy a mago ¿Por qué no le doy a mago? Ah, pero no quieren que entre internet de otros lados, verdad Ah, es cierto Somos equipo, mago Somos equipo, estamos en equipo Lo siento, mago Es verdad, no había visto los colores No había visto los colores Somos equipo No No Sube, sube, sube Vale, lo voy a esperar, lo voy a esperar Lo voy a esperar Ahí está Sube, doy, sube, doy, sube, doy Sube, sube Yo estoy aquí No No Me dio doy Ah, me confié, me confié demasiado Voy a, voy a, vaya a cazarlo Voy a cazarlo, voy a cazarlo Voy a cazarlo Sale, sale, aquí lo tengo Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya que no hace No molestes, zombie, no molestes Ya lo vi, ya lo vi Ah, no, ese es mago, ese es mago ¿Alguien es ahí? Ah, rayos, rayos, rayos Sale, ya lo tengo, ya lo tengo Mago, mago, voy a vengarte Vale, vamos a vengarlo, vamos a vengarlo Ya lo vi, ya lo vi Ahí está Uh-huh Uh-la-la Vale, zombies, zombies, zombies ¿Dónde están? ¿Dónde están? Salgan, salgan, salgan Afuera Afuera, afuera, afuera No tengan miedo, afuera Vale, vale, vale Voy a ayudarte, voy a ayudarte, voy a ayudarte Vamos a cambiar de arma, vamos con la Con la metrallita Muchos camperos No estamos campeando Ah, elige, elige Estamos afuera Ahí está Oh De hecho estamos matando No, vengame, vengame, pierro, vengame Ah Sale, sale Ah, casi lo tenía No, 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 no Me dio, me dio, me dio, me dio Rayos Ahí está, ahí está Ya me dio Ahí está No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, ahí, aparecí, 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 aparecí Esa fue un empate, creo Ahí está Doyer, vámonos Sí, obviamente Vámonos Ahí está ¿Por qué? Ahí está ¡Uh! Ponen que somos aquí Ahí está Vale, vale, vale Aquí estamos, aquí estamos ¡Carlos, no! Güey, yo no puedo entrar Vale, es porque solo Vale, no, me mató un zombie, me mató un zombie Vas a ver, Carlos, vas a ver, Carlos Sí ¿Me dio, me dio, me dio? No, no es eso No es eso, güey, mi internet está Está de la chingada, güey, yo creo que no voy a grabar ¡Oh! Pero cuando le digo de la chingada, de la chingada, güey Por ahí viene alguien, ¿quién viene, quién viene? Ahí está, ahí está No, no le doy, no le doy, no le doy, dale, dale, dale Tranquilo ¡No! ¡Rayos! Así de jodido está, güey No, rayos, 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 rayos ¡No! ¡No, ma... ¡No, puede ser! Me dio, me dio, me dio, me dio ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Vale, un minuto y medio para que termine la partida Me mató mi compañero Sí nos recuperamos, sí nos recuperamos, sí nos recuperamos Sí, sí podemos, sí podemos Ten fe, confía en el corazón de las cartas ¡Me vio, me vio! ¡No vio! ¡Uh! Yo también vi a Pachón, creo ¡Uh! ¡No! ¡Sal, sal, sal! ¡El minuto zombie! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡No! ¡Me dio! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Lo defendió bien! ¡Maldición! No puede ser, eh Estamos fallando mucho ¡No! Ya lo tengo, ya lo tengo Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo Intimamente no voy a poder No, 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 es mago, es mago Vale, vale, mago Estoy contigo, estoy contigo, mago Estoy contigo Vale, vale, vale ¡Nos andan campeando, mago! ¡Nos andan campeando! Vale, vale, voy Voy con mago, voy con mago Salgan, salgan Conectó el juego Pero donde los vea Vale, 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 mago ¡No! ¡No! ¡Hijo! ¡No, no, no, no! Soy yo el mismo, güey Ahí está, ahí está ¡Uh! ¡No! ¡Puede ser! Ya, me agarraste eso ahí Sí, aquí hay que andar a las vivas, eh Aquí hay que andar con todo A ver, a ver, a ver Güey, me va la guiadísima Vale, vale, vale ¿Cómo le va? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¡No! ¡Puede ser! ¡No! Los rojos, los rojos, los rojos Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno Ajá, configuración Estuvo bueno, estuvo bueno No, no, no No me deja entrar Me dice desconectado Estuvo bueno, estuvo bueno ¿Quién, quién se salió? Falta testar, ¿no? Testar Qué asco Vale, comenzamos en 10 Pero esta creo que ¿Neta? ¿Neta? Creo que es todos contra todos, güey No creo Creo que son de más Creo, eh Me imagino pueden entrar hasta 6, me parece A Pachón y no me dejó matarlo A mí, sí Mi compañero Este, me deja matarlo Y a Pachón me lo puedo matar Y a todos No, no hay pez Te esperamos igual ¡Sale! ¡Nos toca en el barco! Vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Ahí a los ¿A quién? ¿A quién es ahí? No, no, no hay nadie Me tocó arriba Entonces puedo campear acá Sale, 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 sale No los veo, no los veo, no los veo No los veo, no los veo Ahí, ahí, ahí No, no, zombies Sí, zombies Sí, güey Vale, vale Esperen, no me maten Uy, no me maten Ni me matan Dale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Se mueve mucho, se mueve mucho No, 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 no Bájate el gráfico No ¡No! ¡Woohoo! Vale, vale Ah, sí, sí, sí No se van a los veo Y que me estén asesinando Me da cosa, me da cosa Porque luego Te pueden agarrar por la espalda Ya lo vi, ya lo vi Ya vi uno, ya vi uno Ya vi uno, ya vi uno Ya vi uno, ya vi uno Desapareció, no está, no está Ahí está, acá, acá, acá Rayos, rayos, rayos Hay que estar, pero Ya me, ya me vio Ya me vio, ya me vio Ya me vieron, creo que ya me vieron Voy a aumentar las gráficas Porque si no No voy a poder ver más, más, más Ahí está Ahora sí puedo ver un poquito más Más allá Vale, mago Seguimos haciendo equipos Seguimos haciendo equipos, mago Joder, joder, joder Me mató Vale, vale No veo a nadie ¡No veo a nadie! Ah, esto es la escopeta, joder Sí No, no era, no era Hasta atrás de ti Mago, ¿dónde estás? No te veo, mago ¿Dónde estás? No te veo Ay, me me has dado Vale Ahí está Creo que le di a Doyer Hay alguien ahí Sale, uno menos Sale, otro menos ¡Uh! Dos veces Yo vengo del Puggy Del Call of Duty Tres veces Y del Free Fire ¿Qué esperas? ¡Uh! Creo Fui por la espalda Así, ¿no? Escape En bajar gráficas Chavos No voy a poder grabar de plano Me voy a desconectar, chavos Me está Jalando Sí Ahí está No voy a poder, güey Ahí está ¡Uh! Lo escucho por WhatsApp ahorita, güey Vale, vale Los tengo, los tengo Vale Sí, creo que ese es todo Cuídense, güey ¡Hasta luego! Sale, sale Güey Hay uno que tiene 79 kills, güey Vale, vale Vale, tenemos que cazarlos Tenemos que cazarlos Tenemos que encontrarlos La verdad que este mapa Se pone muy bueno Este juego se pone muy bueno Pero sí, es buscarlos Ya los busqué No, no hay acá Están escapando Puede ser que están arriba Debo estar bien atento ¿Cómo no te hago? Ahí está Adiós Me respondeaste al lado, ¿eh? Maté a uno Dale, no veo a nadie No, no ¿Quién me dio? Vale Entró una Dale Vale Ya entró otro jugador más, ¿eh? Adiós, mago Vamos a escribir Este No Vale, vale Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo bueno Creo que maté a Maleni, ¿eh? Creo que Maleni entró Y la maté Nos está matando Como así, ¿no ves? Adiós, mago Hijo, hijo de puta Hijo de puta ¡No! Ah, rayos Eso estuvo No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba Es que puede respawnear Donde sea Ahí está Hijo Hijo de puta ¿A quién le di que respawneó y le di? Le dejé Lo dejé a nada al mago Ah, rayo, rayo, rayo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven acá, ven, acá, ven, acá Ven, ven, ven Rayo, rayo, rayo Atento, atento ¡Ah, no! Asómate, 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 asómate No, no No, no Adiós Rayos Aquí están, aquí están, aquí están Ahí está Lo siento, Maleni No Si ves este video, Maleni Lo siento Lo siento Si ves este video ¿Neta, neta? Vale, vale, vale Vale, vale, no te preocupes ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Sale! Vale, cuídate, cuídate ¿Quién es? Vale, vale, vale ¡Adiós! ¿Dónde voy? Neta, no sé quién sea Ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No, no, no, no! ¡No, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio! Tengo que estar a las divas Tengo que estar a las divas Ok, ok, ok ¡Ah! Me apareció ahí Maleni Tengo Maleni, tengo Maleni, tengo Maleni, tengo Maleni, tengo Maleni ¡Adiós, Maleni! ¡Uh! Ahí, ahí, en acá Ahí está Dozier, ahí está Dozier ¡No! No, qué asco, no tenía Rayos, me dio Me dio, eh, me dio, me dieron ¡Sale! Tengo uno acá, tengo uno acá Que se asome, que se asome, que se asome ¿Quién está arriba? Veo, escucho arriba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, mago! Quedé en cuarto Ahí está, adiós, mago Quedé en segundo Ahí está Quedé en segundo, quedé en segundo Por un poquito se me escapa, eh Vale, vale, vale Pero vas bien, güey Vas en cuarto Vas que más de los demás Voy a cambiar de arma Alguien estaba acá Alguien estaba acá Alguien estaba acá No sé quién estaba acá ¿Quién es? Ahí está ¡Uh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es arriba, no? Vale, vale Ahí, no, no, no ¡Oh, me apareció! ¡Oh, ya está! ¡No! ¡Buah! Me agarraron un montón, eh Un montón me estaban agarrando ¡Vámonos! ¡No! Me caí en el agua ¡No! Me caí en el agua ¡Uh! ¡Te la gané! Ahí está Otro, otro menos Otro menos Vale, vale No, es un zombie Es un zombie Es un zombie Tranquilo Aquí va alguien Me estoy asustando Me estoy asustando Me estoy asustando Debo estar relajado Debo estar relajado A ver, a ver Eh No sé, ¿puedo agacharme? ¿Puedo agacharme? No sé, ¿puedo agacharme? No, no, creo que no ¡Adiós, mago! ¡Adiós, mago! ¡No! Me dio, eh Me dio, me dio Vale, vale, vale Escucho disparos Escucho disparos ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí Alguien viene Alguien va a subir Alguien va a subir Alguien está subiendo No, creo que no Creo que no Parece que alguien quería subir, eh ¡No! ¡Ah! Me dieron, me dieron, me dieron Vale, vale, vale Estamos acá, estamos acá Vamos a regresar No hay nadie arriba Vale, vale No hay nadie No, no, no Zombie, zombie, zombie Espérate, zombie, zombie Espérate Me quiero asomar Quiero asomarme Para ver dónde están Ahí ya lo vi Ahí vi uno Ahí está, ahí está ¡Adiós! Uy, me están disparando ¡No! ¡Salta, salta, salta! Cambia de arma No, los zombies Los zombies Los zombies Cambia, cambia, cambia ¡No! ¡Me dio, me dio! Están arriba, están arriba Ahí está ¡Adiós! No, no, no Rackame, escopeta, escopeta, escopeta Vendo, hier, vendo, hier, vendo, hier Ven, 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 ven acá Ven acá, ven acá Ahí está ¡No! Alguien se tiró al agua Rayos, rayos Aquí los tengo, aquí los tengo, aquí los tengo, aquí los tengo, aquí los tengo todos Vale, vale Sube, sube, sube ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sube, sube, sube Asomate, asomate, asomate No lo veo, no lo veo Ya lo vi No, 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 no Ya lo vi Ahí está, adiós Por aquí, por aquí Ahí está, uno menos Uno menos Ahí está Ahí está, ahí está Uy, Boroco, pensé que me iba a ganar Vámonos, uno menos Uno menos Otro menos ¡Uh! ¡Qué racha! ¡Qué racha, eh! No, este, falta, falta este Fáltase Ahí está, uno menos Yo estoy concentradísimo ¡Uh! Se la llevó Doyer, eh Yo no sé cómo subir O sea, ni siquiera puedo salir Está buena esa partida Está buena esa partida ¡Hay un montón, eh! ¡Hay un montón, hay un montón! Doyer, este Es un sub Doyer Santiago Santiago también es un sub Y por ahí estaba Maleni también Pero creo que salió Santi también es sub Vale, vale ¡Uh! Esto se pone bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estoy flotando Estoy flotando No sé si esto es parte de Pero ya estoy disparándoles Ahí está Menos, uno menos Vale, vale Otro menos Hay que aprovechar Si es un bug Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo ¡Escopeta, escopeta! Ya estoy Carga, carga Bonio Ahí está, uno menos ¡Oh! Ni siquiera pude salir Hay que aprovechar, hay que aprovechar Ni siquiera me deja salir ¡Adiós! Es que siempre estás al lado mío Te mato rápido Vale, vale, vale Vía, Santiago Vale, uno menos Déjame salir Vale, vale ¡No! Me caí, rayos Vale, vale ¡No! ¡Otra vez! No puede ser otra vez Me caí Hay que ir escalera No, casi, casi, casi Vale, vale Vale Tengo pierro, tengo pierro ¡No! Me dieron, me dieron Me flanquearon, me flanquearon Ahí está Vale, esa está buena, ¿eh? Mate, mate Pero está difícil Ahí está ¡No, no, no! ¡Carlos lleva cinto! Ahí está Uno menos, uno menos ¡Muévete, muévete! ¡No! Rayos, rayos Aquí los tengo, aquí los tengo Vale No los veo Creo que yo soy el que lleva más que el agua A ver, a ver Ahí No menos No sé dónde veo mi vida Vamos a flanquearlos Vamos a flanquearlos Por aquí estoy Zombie, me molesta mucho Sale uno menos Vamos a... Aquí, aquí tengo uno Tengo uno Ahí está Tengo otro Sale Voy con otro Híjole Uno allá Ahora sí me mataron Me mataron Súmate, súmate, súmate Adiós Hay uno que está ahí Sal, 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 sal Bueno, le doy a este Sal, sal, sal de ahí Sal, no quieres salir Sal, sal, te estoy esperando Sal, sal Sal, 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 sal Vale Vale, vale Vamos bien Hasta ahorita vamos bien Ah, podemos subir Podemos subir, podemos subir No, 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 no Así no se sube No, rayos Rayos, rayos No, no Aquí está arriba Aquí está arriba, aquí está arriba Aquí está arriba Ahí está Alguien ahí arriba No sé quién sea Hijos de Está alguien aquí arriba Arriba de mí Pero no lo veo, no lo veo Ah, este zombie Este zombie Bueno, aquí tengo uno No, puede ser Ya lo tenía Vale Ahí está Ahí está No puede ser No, me caí al agua Qué lol Me caí al agua Qué lol Vale Son zombies Son zombies Me había asustado Me había asustado No te muevas Adiós, 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 adiós Ahí está Sale 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 Oye, le di, le di Rayos, rayos, rayos Ahí está No, me dio, me dio Toma, mago Toma, mago No Me dio mago Qué cabrón Qué cabrón Que digan No sé quién me dio Pero no me dijo Mata al mago Ahí está ¿Quién se cayó? No sé Ah, subcarro Ya, 145 Ok Oh, sí, le di Le logré dar, creo que le logré dar Juegos militares Sí, eso que no juego tanto Creo que he hecho como 200 kills Ah, me agarré entre dos Vale, vale Aquí estoy seguro Aquí estoy seguro ¿Cómo se va? Vale Adiós Uy Eres mío No, era mío, era mío Este es mío, este es mío Este es mío, este es mío Este es mío, este es mío Está campeando nada más Yo también No, me mataron Entre dos Uy No puede ser, me dieron Me dieron, me dieron, me dieron Ahí hay uno arriba Ya lo vi Me está esperando Lo estoy esperando Pero Este tengo que darle Está campeando Está campeando Hay uno arriba Está campeando Uno arriba Está campeando Es el que está arriba No, puede ser Me caí No, me caí Me caí, me caí Me caí, me caí Sale Ahí está, apareció Justo donde no tenía que aparecer No, me caí Me caí Este es mío Rayos, ¿dónde está? Adiós Ahí está A mí sí me va la enferma No puede ser, me dio Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete No Ahí está Ahí está Tengo otro Tengo otro Tengo otro Uy Sí, va la Este está más cerca mucho Demonios, Carlos Rayos, rayos Ahí está No, 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 Carlos 150 No, me dio rápido Me dio rápido Ah, rayos Rayos Bravo Ahí está Se lo quité Se lo quité Me mató un chingo De veces el pachón a mí Ahí está Por andar ahí Campeando Igual que yo Tómala Corre, 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 corre Corre, corre, corre Yo no los veo Yo no los veo Te conviene correr Te conviene correr Te conviene correr A ver el mismo mapa No Ese estuvo mal Ocultate Ocultate, ocultate, ocultate Ocultate Sale ahí arriba Sale Menos No sé por qué No sé por qué se cayó uno No, otra vez Eso de caerse Es un peligro Es un peligro Eso de caerse Y pachón me acaba de matar Y pachón me acaba de matar Y no Yo quedo pulito Free Fire No Me acuerdo cuando jugaba Free Fire Era muy divertido Ahí está Uh, lo confiaron antes que a mí A ver Estos, estos, estos chicos Para moverme mucho más rápido Voy a bajarle a las gráficas Para moverme mucho más rápido Ahora sí Sí, estoy en juego Lo bueno creo, Franco Uh, me muevo de maravilla Uy, uy, uy Ah, me dieron, me dieron No Saca el arma No, saqué el arma No, contra Carlos No, vamos a matar Soy yo Parece que hay equipo Soy yo Parece que hay equipos Creo que hay equipos, eh Creo que hay equipos Adiós No, los zombies No Los zombies me mataron Justo donde el líder apareció, eh Sí, están jugando en equipos Hola Están jugando en equipos Me mató con la escopeta Con la escopeta No soy bueno Están jugando en equipos Están jugando en equipos Me mató Carlos ¿Y les va un super la? Sale Ah, esto no era piso No sé qué está haciendo Pero ya le di Bueno, vámonos Sale Uno menos Oh, me dieron Me dieron Sale Se la gané Se la gané Se la gané Creo que es por Y bueno, vanitas Sin más que decir Dejaremos aquí este video La verdad Me ha encantado este juego Está muy divertido Está muy entretenido Sin más que decir Nos vemos Regálenme un super like Nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Y bye No se les olvide dejar su like, eh Ayuda muchísimo al canal Y recuerden que ya pueden ser miembros del canal Bye